Estos 70 rifles AR-15 y los 70 cargadores marca Colt forman parte de un arsenal que traficantes de armas enviaron de California a México por correo o servicio de paquetería. Las armas, que son de las favoritas de los narcotraficantes mexicanos, fueron confiscadas a una red de traficantes de acuerdo con una denuncia criminal de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a la cual Univision Investiga tuvo acceso. Yo creo que este caso es novedoso en varios aspectos. Personas que enviaron por lo menos 86 armas de asalto desde un estado, California, que prohíbe la venta y posesión de esas armas, pero también de que los enviaron por paquetería, por el correo básicamente, llegaron a Oaxaca por ese medio. Yo, por lo menos, no soy policía, pero como investigador no he visto un caso como ese. De acuerdo con la denuncia presentada en julio del 2023 en una corte federal de Los Ángeles, California, tres ciudadanos identificados como Juan Carlos Cruz Ramos, David Cruz Hernández y Berta Montaño Jiménez, traficaron armas de alto calibre por paquetería desde California hacia Oaxaca, México, desde al menos mayo de 2022 hasta junio del 2023. Los tres se declararon no culpables y han solicitado libertad bajo confianza. De acuerdo con la acusación, los 70 rifles AR-15 y sus 70 cargadores fueron envueltos con ropa, papel aluminio y cinta adhesiva para luego ser colocados en cajas. Los investigadores encontraron las huellas de los traficantes en el aluminio y la cinta. Es una muestra de que los que trafican las armas están probando y adaptándose a todas las estrategias de los estados de detener las armas. La importación de las armas burló las leyes de México. En este caso, los fusiles de contrabando salían por correo de Los Ángeles, California, hacia Laredo, Texas, y de ahí atravesaban casi todo México, más de mil millas hasta su destino en Oaxaca. El crimen organizado va a estar mirando esto, si esta vía de envío es más exitosa que otras vías. En un año, los traficantes de armas de este caso recibieron 100 mil dólares por el envío de paquetes con armas largas. Se desconoce para qué organización criminal iban dirigidos. En la Ciudad de México, Mónica Romero, Univisión. La Ciudad de México, Mónica Romero, Univisión. Gracias.